Quiero decir que Doña Milagro mencionó una publicación que salió en portada de uno de los principales medios de comunicación del país, el periódico Listing Diario, donde se indicaba que la FAO estaba incluyendo a la República Dominicana dentro de un grupo de países, cinco países, donde había pobreza, donde había hambre. Entonces, esta mañana, estando yo en una reunión, discutiendo el tema de sequía, llegó una comunicadora de uno de los principales medios de comunicación del noticiario nocturno con este recorte periódico a preguntarme sobre eso, la reacción nuestra sobre eso. ¿Y cuál fue la respuesta nuestra a esa distinguida comunicadora amiga mía de uno de los principales noticiarios de la noche? ¿Qué va a pasar esta noche? La respuesta nuestra fue que la FAO no define la política agrícola de la República Dominicana, ni ningún organismo internacional, lo define el gobierno. Las autoridades dominicanas son las que definen eso. Y somos nosotros que hemos pedido a la FAO participar en ese programa. No es la FAO que no incluyó, espérate, ponlo ahí a Dominicana y que se te han pasado trabajo. No, 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 no. Nosotros hemos pedido participar en cualquier y todos los programas que tengan que ver con la mitigación de la pobreza, con el combate a la pobreza. Porque si hay una cosa a la cual le hemos puesto atención, es atacar los focos identificados en el mapa de la pobreza que elaboró el gobierno dominicano. Entonces es un programa especial. Es un programa que nosotros estamos trabajando, enfatizando aquellos lugares donde mayor nivel de pobreza hay. Y yo le enseñaba una fotografía. Esperen un segundito ahí para que la vean. Ustedes, denme un segundito, denme un segundito, denme un segundito, para yo mostrarle esta, la fotografía. Porque lo están viendo por ZTV. Me están viendo ZTV, pero lo quiero mostrar aquí. Si usted quiere, vamos a hacer una pausa. No, vale, hacemos una pausa. Pero déjame mostrar esto, mire, esto que está aquí. Esto que está aquí. Esto que está aquí, este gráfico. Cae allá por la central de la fotografía. Tasa de incidencia de la pobreza multidimensional obtenida por el método IPM-AL por provincia. Y aquí está, ese gráfico muestra cuáles son las provincias que se incorporan en el mapa de la pobreza. La provincia que tiene mayor nivel de pobreza multidimensional es Elia Piña. Le sigue Pedernales, luego Independencia, luego Bauruco, luego El Ceibo, Monte Plata. Y en ese nivel, en esa provincia donde estamos, un mayor énfasis en programas de apoyo a los agricultores para reducir la pobreza multidimensional. Yo digo, en Dominicana no tenemos lo que ha pasado en países africanos o en algunos países donde la gente se muere del hambre. Aquí no. Aquí un muchachito que no ha comido, oye, es vecino del plato. Si hay una gente solidaria en el mundo, son los dominicanos. Aquí el moro lo conseguimos donde sea. Una cosa es que no estén bien nutridos, que es una cosa, ¿no? Y otra cosa es que no les falte un plato de comida a una muchacha. O sea, que no tenga la suficiente proteína. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? El país ha identificado... En educación nosotros hacemos análisis del nivel de alimentación que te dan los niños potreína, potreína y carbohidratos. Exacto. O sea, ¿cuáles son las provincias donde tenemos mayor incidencia de la pobreza multidimensional? Entonces, ahí es que estamos dirigiendo los programas como ProRural, los proyectos de visita sorpresa. O sea, el 70% de los proyectos de visita sorpresa se han orientado a esas provincias de mayor incidencia de la pobreza. Porque con esto lo que hacemos es, primero, crearles proyectos productivos, inclusivos, que puedan generar algún tipo de actividad económica en la comunidad o en el grupo organizado. Generalmente se interviene la escuela, la clínica rural, se intervienen los caminos, las carreteras, el agua potable, todo eso se interviene. Por eso la inversión en visita sorpresa, nada más en proyectos productivos son cerca de 30 mil millones de pesos ya. Pero cuando uno incluye toda la inversión en infraestructura, estamos hablando de que eso supera los 40 mil millones de pesos. Ahora, eso que salió publicado no es que la FAO allá en Roma, no, no, es la oficina regional que dentro del programa, y nosotros los países solitados vamos a incluirnos en eso, como una manera también de ir trabajando más ese tema de pobreza. Gracias.